La candidata de las mentiras sí recibió durante la pandemia un financiamiento. Voy a subir a las redes lo que consta, mientras millones de pequeñas empresas tuvieron que cerrar. Cerraron durante la pandemia un millón y medio de pequeñas empresas. Y también voy a subir a mis redes para demostrar cómo se perdieron 20 mil empleos con datos oficiales del Seguro Social. Gracias.